Hay consternación en el corregimiento de Huacoche por la muerte de una mujer y su hijo en un accidente de tránsito. Merlis Tatiana Fragoso Pedroso, de 42 años, había salido desde Valladupar en motocicleta junto al niño de 5 años cuando fueron arrollados por una camioneta. La comunidad pide a los conductores prudencia a la hora de transitar por esta zona. Sí, lastimosamente la vía que conduce de Valladupar al corregimiento del Jabo, Huacoche y Huacochito está cobrando nuevamente dos vidas. Hace poco menos de un año lamentábamos también la muerte de dos familiares y pues lastimosamente, como se pudieron dar cuenta ustedes mismos que cubrieron la información, ayer pues le tocó el turno a esta compañera de labores, entre otras cosas, y esposa de uno de mis sobrinos, que hoy lamentamos, lastimosamente la comunidad lamenta estas muertes y pedimos, hacemos un llamado a la prudencia de todas esas personas que transitan en esta vía. Son cinco escasos metros y muchísimas curvas que se tornan peligrosas para quienes transitamos por el sector. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10 número 13 C109, Valledupar Cesar, 316-808-7016.